Música Balanzas para mixers AT456 de Hook Indicador digital, podés almacenar hasta 99 recetas, memoria para 1200 movimientos, entre carga y descarga Operación con fecha y hora, número y nombre donde se distribuyen las raciones Hook, tu producción vale lo que pesa Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen Biofarma, la inversión, la hacemos nosotros Suplenut es el suplemento mineral original a base de cobre y zinc Su fórmula innovadora y de alta concentración cubre los requerimientos de cobre Y aporta una adecuada dosis de zinc y restablece los sistemas enzimáticos del animal Logrando ganancias que van de los 7 a los 15 kilos de carne por ternero al destete Biogenesis Vago, la evolución de la salud animal Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea Manufactura y conserva, planta Hugues, provincia de Santa Fe Carreteles Rafaela, fabricantes, importadores y distribuidores de insumos para el agro Argenflex, líder en servicio de identificación animal Traza, identificación electrónica, 6 puntos de impresión Entrega inmediata en 48 horas Laboratorio CDV 30 años junto al veterinario ofreciendo al productor servicios de diagnóstico, biológicos y reactivos Para prevenir enfermedades y mejorar la producción bovina Laboratorio CDV Diagnóstico y vacunas para la sanidad animal En CEBA contamos con una línea completa de biológicos Y para Fitlot proponemos un plan sanitario integral Con vacunas clostridiales, respiratorias y carbuncle Seba, más allá de la salud animal www.ceba.com.ar Farm Keep Argentina Casillas de operar Instalaciones completas para Fitlot Mesas para terneros Diseños personalizados Venta en todo el Mercosur Mangas fijas y ajustables Cargadores Cepos mecánicos e hidráulicos Visítenos en www.farmkeep.com.ar Haciendas Federales Consignataria Uniendo al país con los negocios ganaderos HaciendasFederales.com Identag Caravanas oficiales, visuales y electrónicas Balanzas electrónicas Trutes La identificación electrónica le asegura la existencia del animal en su campo Permite pesar sistemáticamente y comparar con el peso anterior No se puede mejorar lo que no se registra Mecano Ganadero es una empresa que diseña y construye sistemas que optimizan el manejo de ganado Desde hace más de 50 años Introdujo los sistemas de corrales móviles de caños Hoy es líder en el mercado Por eso continúa brindando Desde 9 de julio Sus productos de calidad Acero y chapa para la construcción Y una atención de excelencia A 250 distribuidores en todo el país No lo pienses más Mecano Ganadero es tu mejor opción Te lo digo yo Que de esto sé muuuuucho Mecano Ganadero Sistema líder en el manejo de ganado Domiciarse Consignatario de Hacienda Todas las opciones para los mejores negocios De quienes nos brindan su confianza Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse Allí lo vemos a Sebastián Riffel El ingeniero Sebastián Riffel Asesor Y seguramente con mucho para contar Porque esos novillitos Recreados con 240 kilos Pasan a Villegas Sebastián Bienvenido Buenas noches ¿Qué tal Silvio? Buenas noches Para vos y toda la gente que nos acompaña Muchas gracias ¿Qué hacemos con esos novillitos De 340 kilos Cuando llegan a Villegas Y los metes en el corral? Se va Bueno Ahora te comento un poquito Si Diego nos Nos acompaña con la presentación Hago el empalme Diego por favor Me tomo dos minutos Y explico un poquitito La evolución que tuvo La compañía para entender De dónde partimos Y dónde estamos hoy Muy rápido La próxima por favor Diego Por allá por el año 2010 Disculpen que ahí sale cortado Una parte de la presentación Se ve que el formato ha cambiado Año 2010 Cuando hace justamente 10 años Que arrancamos con todo este proceso Las recrías a pasto Eran muy variables Y de larga duración Básicamente Eran recrías Eran recrías Más largas Que las que podemos tener hoy Y eran recrías Que variaban entre 12 y 18 meses A pasto Con una terminación a corral Cuyos indicadores Estaban en el orden De un kilo A un kilo cien En este caso Un promedio De un kilo ochenta gramos Por animal y por día Y 9,17 a 1 De eficiencia de conversión A partir de ese momento Empezamos a trabajar fuertemente E iniciando todos estos procesos Que hoy comentó Luis y Juan Y si ponemos la próxima Por favor Apuntando a lograr un objetivo Que era básicamente Maximizar la eficiencia productiva Tanto de los procesos de recría Como de los procesos de engorde En el periodo que va Del año 2015 A 2020 Son 5 años Donde hubo muchísimo trabajo En el medio Pudimos mejorar bastante Los procesos Y llegamos a cortar Las recrías Al orden de 10 meses Para los terneros cabeza A 14 meses El último ternero Que salía del campo En la terminación a corral Que era la fase Porque este modelo Desde el año 2010 Que yo lo conozco A la fecha Lo único que no ha cambiado Es que siempre tuvo claro Que quería producir Movillos pesados De 450 kilos De peso neto Mínimo De ahí A 480 O 500 kilos La recría Mejoró La ganancia de peso Por lo tanto Se acortó De 12 a 18 meses Que era inicialmente A 10 a 14 Y la terminación Mejoró también Cuyas ganancias De peso Fueron Del orden De 1 kilo Y 12 meses Y 12 meses Como decía el Juan El último ternero Debería estar No más de un año En el campo Y nos proponíamos Mejorar Las respuestas productivas Del feedlot Logrando ganancias De peso De 1 kilo 300 Y mejorando las conversiones A 7 a 1 Que era un poco El objetivo final Que teníamos Porque se trataban De novicios Que iban De 340 A 350 Hasta los 470 480 kilos De terminación La próxima Por favor ¿Cómo estamos hoy? Dentro de este presente Año 2020 Bueno Juan hizo una Muy extensa Y clara descripción De los procesos De recría Ahí dice Tapalqué En realidad El campo Está en el partido De Albert Le llamamos Tapalqué Porque la zona Y es justo Límite partido La recría Pasto Se hace Básicamente En 3 lugares Pero el que domina El gran grupo De animales Que se recrían Tapalqué Sobre ese tipo De recursos Hoy Juan ya lo comentó Hay algunas lomas Muy pequeñitas De pasturas de alfalfa El resto Es fromo de raygras Y pasturas de recría Base de estuca Lotus Y verdeos Y después Peguajoy Villega Con ambientes Que no son netamente Agrícolas Que han pasado A estos procesos De recrías Y la terminación A corral Se hace En un solo Feedlot Unificado Que está en Villegas Que tiene una capacidad Intantánea De 4.000 cabezas Y que rotan Alrededor de 8.000 A 10.000 cabezas Por año Porque también Los 8.000 son novillos Y hay unas vaquillonas Que se terminan En este mismo corral La próxima Por favor De esto No voy a A profundizar más Simplemente esquemáticos Los terneros Cabeza Los más pesados Que se destetan Del orden De 180 A 190 kilos Son los que tienen Un proceso De recría Más corto Que es lo que se puede Observar En la línea En color verde Estamos encerrando Novillos De 340 A 350 kilos Entre noviembre Y diciembre Los años buenos Que esos son 8 a 10 meses De recría Pasto Más los 110 días De corral Por ser Corrales De cuota 481 Estaríamos En un proceso Sumamente eficiente Con muy buenas ganancias De peso Como están Descriptas abajo La próxima Por favor Los terneros Más chicos Los terneros Cuerpo y cola Los cola Obviamente reciben Un tratamiento diferencial Como comentó Juan Van a un corral De recría No se larga Ningún ternero Al campo Que tenga menos De 170 kilos Porque tuvimos La experiencia De que la respuesta No era buena Eso se protocolizó Hoy todo ternero Que llega a los campos De recría Tiene que tener Mínimos 170 kilos Y bueno Este ternero Por ser Un ternero Cuerpo cola Normalmente Tiene una duración Un poco mayor Que anda en el orden De los 10 a 12 meses En la etapa pastoril Con ganancias De peso Levemente inferiores A los cabezas Y con los últimos 110 días De terminación En la fase De corral En Villegas La próxima Por favor Ahora bien Ya metiéndonos De lleno Con lo que ocurre En el feedlot En la etapa De terminación Cuando nosotros Recibimos Estos terneros Previamente Recriados En los campos Y ahí podemos ver En este cuadro El resultado De los cierres De los últimos 12 meses Mes por mes Desde junio Del 19 A mayo Del 20 Donde Se procesaron 7.754 Novillos No están puestos aquí Las vaquillonas Porque van Por otro destino Donde pueden ver El peso inicial Que fue promedio Que lo podemos ver En la columna En la última Que está en color negro 335 kilos Promedio Con alguna variación El peso final Fue de 493 kilos Promedio Y la duración Promedio De estos corrales Fue de 117 días Cuando vemos Cómo fue el consumo De materia seca Lo expresamos En kilos Por animal Y por día Que fue casi 9 kilos 400 en promedio Pero lo más interesante Es que esto Arroja un consumo Que no llega Al 2,3% Del peso vivo Cuando lo expresamos En relación Al peso corporal De los animales Estamos hablando De un ovillo Que prácticamente Desde que ingresa Hasta el día 110 No se carga Con lo cual El corral Es muy prolijo No se Manosea demasiado Para sacar hacienda Cada rato Y eso hace Que el ovillo Tenga un comportamiento Realmente espectacular Estamos hablando De consumos De 2.27% Del peso vivo Que son realmente Muy bajos Después voy a explicar También por qué Son tan bajos Y está relacionado Con el tipo de grano Que utilizamos Y las ganancias De peso Promedios Del último año Están En 1.360 Gramos Lo cual es Muy interesante Para nosotros Y lo que más Nos Digamos Nos ha Brindado Una gran satisfacción Es haber logrado Eficiencias de conversión Consistentes Durante los últimos meses Si ven en el cuadro De septiembre A la fecha Todos los meses Que hemos cerrado Hemos estado Con eficiencias de conversión Por debajo De 7 a 1 Pero mediando Los últimos 12 meses 6,93 a 1 De eficiencia de conversión Hablar de una eficiencia De conversión Inferior a 7 a 1 En un novillo Que se encierra Con 3,35 kilos Y se termina Con 493 Estamos hablando De Yo diría Eficiencia máxima En una zona Donde No tenemos Demasiado Alternativas Tecnológicas Más allá De lo que podemos hacer Con el manejo Y la nutrición No tenemos Implantes anabólicos No tenemos Cosas Que utilizan En otros países Con lo cual Estas conversiones Creo que van a ser Muy difíciles Que las podamos Seguir mejorando La próxima Por favor Ahora bien ¿A qué se debe Un poco los resultados Estos muy buenos resultados Que hemos obtenido En cuanto a Ganancia de peso Y eficiencia de conversión Durante el último año Que fue cuando Un poquito Cerramos O le dimos El broche final A lo que era Un proceso De trabajo Que llevó 10 años Como les comenté Anteriormente Básicamente Yo creo que Hay tres causas La primera Tiene que ver Con una mejora Contante En la genética Eso está claro Lo que es La hacienda De ganagrín Tanto En la respuesta Productiva En recría Y en gorde Como Los reproductores Está de más decir Como vos bien dijiste Hoy Silvio El último año Fue un año Que va a quedar Para encuadrarlo Porque fue De logros Muy muy interesantes Yo no me voy a Abocar ese tema Porque Hay gente Que específicamente Sabe muchísimo Del tema Y lo manejan Si me voy a Abocar Al punto 2 y 3 Que tiene que ver Con el manejo De la alimentación Que llevamos adelante En este proceso En este feedlot Y el tercer punto Que tiene que ver Con la concentración Energética De la dieta Es decir Básicamente Cómo hemos logrado Trabajar con dietas Más concentradas En energía Lo cual nos permitieron Lograr los objetivos Y los resultados Que presentamos anteriormente La próxima Por favor En cuanto a genética Simplemente Muestro la foto Y creo que dice todo Trabajar Con ese tipo De novillos Es muy difícil Fracasar Entonces Estamos partiendo De una base Muy pero muy buena Muy consistente Muy homogénea Con lo cual El trabajo Que nos queda Para nosotros Es realmente Un trabajo Como nosotros decimos Para chambones Es decir ¿Quién no podría Llevar un proceso Tan eficiente Con ese tipo De animal La próxima Por favor Vemos lo mismo Ahí pueden ver Un poquito Las culatas De los animales Esto prácticamente A punto de salir A terminación En coladura Ya Con grasa Como para salir A ser cargados Algunos pechos También cargados De grasa Pero básicamente Lo que más me interesa Reflejar Es el tipo de animal Muchísima consistencia Lo cual Es un punto Que sin duda Explica Parte de los resultados Que hemos logrado Estos últimos años Y esta mejora constante Que comenté anteriormente La próxima por favor Del punto de vista Del manejo De la alimentación Hacemos cosas Simples Cosas que tienen que ver Con trabajar En frecuencia De alimentación Y en lectura De comederos Es decir Esto es una forma De simplificar Todo lo que se hace Y todo está Protocolizado Y se lleva adelante A la perfección Por el responsable Del feedlot Que es Sergio García La próxima por favor Manejo De alimentación ¿Qué queremos Conocer Con el manejo De alimentación? Y queremos lograr Consumos a voluntad Consumos ad libitum Pero minimizando Los desperdicios De alimento Básicamente Por ración Que se moja Ración Que se vuela Ración Que estamos hablando De este Buenos Aires Hay mucho viento Una lluvia Puede llegar A mojar El alimento El animal No lo come Hay que terminar Sacándolo Por lo tanto Buscamos hacer Un manejo Muy prolijo De hecho Pueden ir Cualquier día del año Al feedlot Y van a encontrar Esas calles De circulación Totalmente Homogéneas Parejas Donde Va a ser muy difícil Encontrar Un grano de maíz Tirado afuera del comedero Fíjense la prolijidad Y eso ocurre Todos los días Porque es así La próxima Por favor Entonces Lo que buscamos Es tener O lograr Consumos A voluntad Que el animal Coma todo lo que quiere comer Pero Que no haya Desperdicios O pérdidas De alimento Y eso Obviamente Se va a ver reflejado En la eficiencia De conversión Porque lo que nosotros Medimos es Lo suministrado Y no lo consumido Realmente por el animal Comida fuera del comedero Estamos enmascarando Una eficiencia de conversión Peor Porque la comida Se perdió A pesar de que La estamos imputando Como que el animal Lo hubiese consumido Ahí podemos ver Básicamente Cómo manejamos La frecuencia de alimentación La frecuencia de alimentación Se realiza Cuatro veces por día En realidad Lo de cuatro veces Lo voy a explicar Lo que intentamos hacer Es entregas de alimento Reducidas No llenar Mucho más allá De un cuarto Del comedero ¿Por qué digo Que es un poquito Mentiroso Lo de cuatro veces por día? Porque en realidad Se hacen dos suministros A la mañana Y a la tarde Pero cada entrega O sea La de la mañana Y la de la tarde Se fracciona En temprano Y tarde Es decir A las siete y media De la mañana Cuando amanece Todos los corrales Tienen O se les entrega Con el primer mixer Una fracción de comida Que les permita Estar A primera hora De la mañana Estar todos Consumiendo algo De ración Y a media mañana Se hace el repaso Donde se entrega La fracción restante Para que los animales Lleguen Hasta el periodo De la tarde A la tarde Se hace lo mismo Temprano En la tarde Se entrega La primera Fracción de comida Y previo Al atardecer Es decir Lo más tarde posible Dependiendo un poco De las estaciones Del año Se entrega El cuarto restante De forma tal De que Gran parte del día Ustedes van a ver Los comederos En la forma Que lo podemos percibir En la foto De la izquierda Podemos ver Los comederos Limpios Pero los animales No están desesperados Y en la foto Chica de la derecha Podemos observar Cómo queda El comedero Con no más De un cuarto De el El fondo Del comedero Es decir Un cuarto Del comedero Con su capacidad llena Cuando acaba De pasar el mixer Con el suministro De la ración Y tampoco es que Vienen todos los animales Desesperados A pujar Por comida La próxima Por favor Por lo tanto El criterio Que se establece Es el criterio Que maneja Hoy les diría El 90% De los feedlots De la Argentina Que es básicamente Mediante la lectura De comedero Una vez que tenemos Dos días consecutivos De comederos Amidos Se estaría generando Un incremento En la ración A suministrar Que es muy chiquita Del orden De medio kilo Por animal Y por día Estamos hablando Que estos animales Siempre hablamos Medio kilo En ración tal cual Un animal de estos Está comiendo Alrededor de 15 kilos De ración tal cual Porque tiene muchos Componentes húmedos Y estamos hablando De que 500 gramos En 15 kilos Es una porción Muy chiquita Del orden Del 3-3,5% La próxima Por favor Bueno este es un trabajo Que se hizo En Villegas Donde Lo que fundamenta O explica Cuáles son Las diferencias Entre un tratamiento Control Que se aumentaba Cada vez que había Un comedero Lamido Automáticamente Se hacía un aumento De ración Del orden del 5% Respecto a 2 días 3 días O 4 días Consecutivos De comedero Limpio Para realizar Un aumento En la entrega De ración Básicamente Lo que se encuentra En el trabajo Que es un trabajo Muy interesante Dirigido por Irene Echeconi Y llevado adelante Por Sebastián Ferreira Lo que se encuentra Básicamente Es que en la medida Que se dejan Más días consecutivos De comedero Lamido Hay una tendencia A que caiga La ganancia de peso Que es el primer Ítem Que se puede ver Ganancia diaria De peso Hay una caída En el consumo De materia seca Por lo tanto Como cae El consumo De materia seca Cae la ganancia De peso Pero no se modifica La eficiencia De conversión Es decir Nosotros Podríamos trabajar Con 2, 3 o 4 días De comedero Lamido Previo a hacer Un aumento De ración Sin verse afectada La eficiencia De conversión Si va a caer El consumo Y si va a caer La ganancia De peso Pero no Empeora La eficiencia De conversión Por lo tanto Decidimos Trabajar Con 2 días Podríamos trabajar Con 3 Con el mismo Criterio Pero lo interesante De eso Lo que muestra El recuadro En rojo Es que también Hubo un efecto Significativo Y linear Que en la medida Que teníamos Más días consecutivos De comedero Lamido O limpio Antes de aumentar La ración Se reducen Rechazos De alimento Ya sea Porque Llovió En el medio Hubo pérdidas Hubo calor En verano Y los componentes Se ponen feos Etcétera Con lo cual No hay nada Que nos diga Que tenemos que cambiar Podemos trabajar Con 2, 3 o 4 días De comedero Lamido Antes de aumentar La ración Preferimos En este caso Manejamos Entre 2 y 3 días La próxima Por favor Ahora bien Acá me voy a detener Un poquito más Porque creo que es En gran medida Lo que explica Gran parte De los resultados Sobre todo De los últimos 3 o 4 años Cuando nos habíamos Clavado en eficiencias De conversión Que estaban En el orden De 7 y medio A 1 Y nos costaba Romper esa barrera Hacia abajo Hacia abajo Obviamente Hacia mejorar La conversión Comenzamos a ver Cuáles eran Las posibilidades Que teníamos En la zona El procesamiento De grano Lo veníamos haciendo Lo que Comenzamos a utilizar Y esto fue A partir del año 2016 Fue la utilización Fue la utilización De grano Húmedo En reemplazo Del grano seco Partido La próxima Por favor Acá voy a hacer Una aclaración Porque Hay muchas voces Yo ayer Inclusive Escuché Alguna charla Aquí Y bueno Hay diferencias De criterio Obviamente Entre todos Los profesionales Como hay Con los médicos Hay con los nutricionistas La información Es la misma Y la interpretación Es distinta Yo les voy a mostrar Un poquito Yo ayer me quedé Con el sabor De que El grano húmedo No tenía Grandes diferencias Respecto al seco Partido Cosa que no es así Los resultados Están a la vista Y sobre todo Cuando nos referimos A materiales Más del tipo Anaranjado duro O flint Como son La mayoría De los materiales Que tenemos en Argentina No es lo mismo El grano húmedo Respecto al grano seco Partido El grano húmedo Es mucho mejor En términos de Valor nutricional Respecto al grano seco Partido La próxima por favor Este es un trabajo Que se hizo También en el Inta de Villegas Conducido Por la doctora Elena Cecconi Lo llevó adelante Una chica De apellido romano Donde se midió La eficiencia De conversión De novillos Que iban de 360 A 470 Kilos Y que eran Alimentados Con maíz Seco Molido O maíz Húmedo Entero Era el mismo Híbrido Cosechado Con 30 De humedad En una instancia Y cosechado Seco En madurez Comercial Y quebrado En segunda instancia Que fue El maíz Seco Molido Respecto Al húmedo Entero Lo que La eficiencia De conversión Está expresada En términos De eficiencia Kilos De materia Seca Por kilo De carcasa Por eso Van a ver Que son muy altos Los valores De eficiencia De conversión No están Expresados En kilo Vivo Sino que En kilos De carcasa Es decir Que es lo que nos interesa Cuanto Termina rindiendo Y la eficiencia De conversión Del grano Húmedo Entero Fue de 13 A 1 Contra 13,7 En el caso Del seco Molido Y esto Da una mejora Del orden Del 5,4% Es una mejora Que no es Tan grande Pero que si es Interesante Poder utilizarla Porque es una herramienta Muy fácil De utilizar En aquellos Planteos Donde generamos El propio Maíz La próxima Por favor Ahora bien ¿Qué pasa Cuando se procesa Ese maíz? Cuando se procesa Ese maíz Acá podemos ver Un trabajo Hecho en Brasil Estoy mostrando datos De Argentina Y de Brasil Porque son Los lugares Donde se utilizan Maíces más anaranjados Como Los que utilizamos acá Y en este ensayo Vemos otro extremo Les muestro Dos trabajos Pero hay Mucha información Disponible En este caso Es maíz procesado O sea maíz Grano húmedo Partido Que se utilizó En dos niveles De inclusión 55 y 79% De la dieta Y la fibra Era con caña de azúcar Porque era un trabajo Hecho por Caetano En Brasil Donde se puede observar Cuál fue el consumo De materia seca Que los novillos Que consumieron Dietas con grano húmedo Respecto a seco partido Consumieron mucho menos 8,2 Respecto a 9,5 De materia seca Por animal y por día Las ganancias Las ganancias de peso Fueron consistentes 1,440 y 1,410 gramos Y la eficiencia De conversión Fue 6,62 a 1 En el caso Del maíz seco Partido Contra 5,81 En el caso Del grano húmedo Esta diferencia Es del orden Del 13,9% Hablar de una diferencia Del 14%, en la eficiencia De conversión Por utilizar el procesamiento De grano Es una respuesta Que no la vamos a lograr Con ninguna otra tecnología Salvo quizá con la burlanda Que puede llegar a ser Un alimento Un producto Que tenga una respuesta Tan importante Como la que genera El grano húmedo Con lo cual Es una práctica Sumamente recomendable Nosotros la venimos Utilizando hace 4 años Y de ahí a la fecha Es los resultados Que les mostré anteriormente De lo que hemos logrado Con las ganancias De peso De 1,350 O 3,60 Y conversiones Por debajo De 7 a 1 En casos reales En el feedlot De Ganagrim La próxima por favor En este gráfico Podemos simplificar Y ya voy terminando Los distintos procesamientos De grano Que podemos utilizar En el extremo Inferior Izquierdo Está el grano Entero En la medida Que nos vamos Corriendo hacia la derecha Vemos mayor grado De procesamiento Un seco partido Cuya mejora En el valor nutricional Es del orden Del 2 al 5% Es interesante Pero hay que poner En la balanza El costo De procesamiento Y las pérdidas Por voladura Pero bueno Es un valor importante De mejora Que a veces se justifica Y a veces no Y si vemos En el extremo derecho Arriba Superior derecho Vemos el flake Los copos Que tienen una mejora En la eficiencia De conversión En el valor nutricional Del orden 11 al 15% En el grano húmedo Muy cerquita De los copos Se encuentra El grano húmedo Sobre todo El grano húmedo Quebrado Con mejoras Que están en el orden Del 8 al 14% Este es un resumen De varios trabajos Con lo cual Uno podría decir Perfectamente Que el grano húmedo La inclusión De grano húmedo En las dietas De la engordia corral Han explicado En gran medida Las mejoras Consistentes Que hemos tenido En los últimos 4 o 5 años En el feedlot De ganagrín Como en otros corrales Donde lo estamos utilizando Porque hoy Es muy difícil Muy difícil Para aquellos planteos Integrados Que producen el grano Este O sea Dejar en el camino Esta ventaja Que nos entrega Cosecharlo Con 30 humedad La próxima Por favor Ahora bien ¿Por qué ¿Por qué se genera Esta mejora En la eficiencia De conversión Cuando utilizamos Dietas con grano De maíz húmedo? Básicamente Porque hay una mejora En la digestibilidad Del almidón El grano de maíz Tiene Como ustedes saben 70% de almidón Ese almidón Tiene dos sitios De degradación El rumen Y lo que se llama La sección O el sector Por ruminal Que es básicamente El intestino Delgado Fundamentalmente Y lo que podemos Observar en este trabajo Que es una serie De datos Adaptados De Owens Y colaboradores Que podemos ver Que la digestión Del almidón Del maíz Como molido Seco Como grano húmedo Como rolado Vapor Va aumentando Su digestibilidad Ruminal En la medida Que tiene mayor Grado de procesamiento De maíz Es decir Nosotros Para la tecnología Lo podemos utilizar En Argentina El rolado de vapor Es muy caro Pero el grano húmedo Es solamente Anticipar la cosecha Planificarlo bien Y ejecutarlo Y si vemos Después hay una menor Digestión A nivel Por ruminal Pero la digestibilidad Total O la digestión Total Del almidón Está muy cercana A la que se obtiene Con el rolado Al vapor Es decir Estamos hablando De 92,5% De digestión Del almidón Para el caso De un seco molido Y estamos Hablando De 98,1% De mejora De digestión Total En el caso Del grano De maíz Cosechado Con 28 A 30 Humedad Esta ventaja No la podemos Dejar en el campo No la podemos Dejar en el medio Porque estamos Hablando de Mejoras Significativas La próxima Por favor Y vamos Finalizando Todo esto Que hablé Es técnico Pero Que nosotros Como Como responsables Técnicos De la nutrición Y la alimentación Dentro de este Feedlot Y de las empresas Ganaderas Lo que intentamos Es que nuestros clientes Ganen la mayor Cantidad de Plata posible Más allá De que gano Mejor un 5 Mejor un 8% De la eficiencia Conversión Analizamos El sistema Y por ejemplo Estos son valores Son 4 métodos De procesamiento De maíz Grano seco entero Grano seco partido Grano húmedo entero Y grano húmedo partido Y lo que hacemos Es ponderar Para un maíz Estos son valores Actualizados Para este año 2020 Un maíz Que vale 135 pesos En puerto 135 dólares Por tonelada Todo expresado En dólares Por tonelada Y vamos Restando O sumando Las ventajas Que tiene Uno u otro Método de procesamiento Todo este maíz Es producido En los establecimientos Y podemos ver Que por ejemplo Para el grano seco Entero Logramos un precio En el campo De 112 dólares Equivalente Y cuando ponderamos Las mejoras Que tiene El procesamiento Por quebrar el maíz La mejora En la eficiencia De conversión Básicamente Por utilizar Un grano húmedo Que tiene Un mejor aprovechamiento Del almidón Cuando reducimos Pérdidas en el seco Que son del orden Del 2% Por una cargadora Frontal Que podían ser Superiores Cuando Descontamos Lo que se pierde En el proceso De ensilado Que es básicamente Un 5% Que ocurre En el proceso De fermentación Y cuando ponderamos La mayor Cantidad De material seco Cosechado por hectárea Por anticipar La cosecha Que es del orden Del 10% Obtenemos resultados Muy Muy interesantes Y sobre todo A favor Del grano húmedo Ya Ponderamos Lo nutricional Y ponderamos El sistema De producción Y cuando A su vez Le ponemos los costos De embolsarlo Con quebradora O sin quebradora Dependiendo del procesamiento Del grano Llegamos a un valor Final Neto Lo que nosotros Llamamos un valor Neto De un maíz seco Entero En el orden De 117 dólares Puesto en el campo Por tonelada Un maíz Seco partido Que tiene el mismo valor Básicamente Cuando lo valorizamos Por todos los Factores que antes Mencioné Y un grano húmedo Entero De 94 dólares En el caso Del grano húmedo Partido Es el que obviamente Me corresponde Cae a 92 dólares Y eso nos posiciona En un índice De costo Respecto al grano Seco entero Por ejemplo El partido Termina saliendo Puesto en la boca Del novillo Igual o un poquito Más caro Que el grano Seco entero El húmedo Entero Tiene un valor Relativo del 80% Respecto al Seco entero Y el húmedo Partido Que es el que mejor Se comporta Tiene un valor Relativo Al orden del 79% Con esto Lo que queremos Mostrar Es que más allá De que haya Diferencias Nutricionales En la utilización Del grano húmedo También hay Diferencias A favor Cuando ponemos Todos los costos Involucrados En el proceso Sobre todo Insisto Aquellas empresas Que pueden producir El grano húmedo Están dejando En el camino Muchísimo precio Muchísimo Resultado Más que precio Resultado económico Que no capturarían Si no lo utilizan Y utilizan Un seco partido Por ejemplo Que es lo que más Se ve en Argentina La última Por favor Y con esto Terminamos Al menos Mi parte Simplemente Mostrar en esta foto Es parte de una De las grandes Jornadas de capacitación Y trabajo interno Que se hace En la empresa Ganagrí Está desde Luis Que es el titular El dueño De la compañía Agustín Obviamente Juan Gerente General Los encargados Responsables Esta es una foto vieja Muchos ya no están Hay muchos nuevos Pero simplemente Comentar que tienen Una forma Y un método De trabajo Que es muy difícil Que no se logren Los objetivos Planteados La verdad Que es un gusto Y un placer Poder acompañarlos Ya hace 10 años Una empresa Que tiene Como les decía Una empresa Que tiene las cosas Claras Es muy poco probable Que no logre El éxito Tarde o temprano Va a llegar En este caso Llegó más rápido De lo que esperábamos El éxito Son los resultados Satisfactorios Una es otra cosa Con lo cual Nada más que agradecer A todo el equipo De trabajo De Ganagrí Que nos han convocado Y que seguimos Trabajando con ellos En el día a día ¡Gracias! Trabajando con ellos Gracias por ver el video.